Sin embargo, en caso de que se requiriera y fueran muchas las personas que necesitaran resguardarse del frío, bueno, sabemos que está el Auditorio Santiago B. González, que aquí está muy cerca, y también el gimnasio municipal Beto Estrada, ¿no? Estos lugares están listos para que en cualquier momento, dada la indicación, se habiliten como albergues temporales, se les da lo mismo que en este lugar, solamente que allá, pues bueno, se estarían instalando algunos aparatos de calefacción, o estos que conocemos, para que, pues bueno, sea un poco más agradable también el pasar la noche en estos dos albergues, en caso de que fuera así, de que se requiriera, aquí la mañana, pues amanecen siete personas, que bueno, no ameritan abrir un recinto tan grande, y aquí tienen, pues hasta cierto punto, las comodidades para soportar el frío. Entonces, si una persona necesita resguardarse, que se vaya directamente a la central de bomberos, ¿es así? Efectivamente, Héctor Sergio, y también los elementos de protección civil y de la propia policía preventiva, que aprovechamos para felicitar hoy en su día, tienen la indicación de trasladar a aquellas personas, a aquellas familias que así lo decían, es decir, yo marco al número de emergencia, y les digo, requiero del traslado a un albergue, junto con mi familia, y la unidad tiene la indicación de ir, porque es parte de la proximidad social también de los elementos, y si aquella unidad, o alguien que no le haga caso, pues reportarlo, ¿eh? Porque tienen indicación directa y expresa de la alcaldesa Sonia Villarreal, de apoyarlos en cualquier situación que requieran, debido a estas bajas temperaturas, que es el Frente Frío número 20, Héctor. El Frente Frío número 20, y estamos a 2 de enero, acabamos de iniciar el año, y empezamos con temperaturas por debajo del punto de congelación. Ángel, más adelante viene el Día del Policía, y luego el predial, ¿es así? Es la agenda de la alcaldesa, ¿no? Efectivamente, esta agenda muy, muy nutrida de eventos, Héctor Sergio, que bien tú lo comentas, a las 8 de la mañana, este evento ahí en el área de seguridad pública, un recorrido por las celdas, viene lo del predial, viene también otros recorridos, en sectores para entregar gas, vales de gas, a las 5 de la tarde la instalación del área del DIF, en fin, una agenda que así estará en los próximos días, ¿eh, cargadita? Sí, 10 días, 10 acciones para tener 100 al término de los 10 días. Muchas gracias, mi querido Ángel. Abrígate bien, ¿eh? No, sí, claro que sí, pendientes. Ándene, gracias, buenos días. Buenos días. 7.28 en la mañana, lamentablemente, el día de ayer una pareja murió, metió un bracero a casa, lo metió, les dio frío, metieron este bracero, el bracero empieza a hacer su chamba, la pareja se queda dormida, es lo que provoca el monóxido de carbono, que te tumba, te pone inconsciente, pierdes la razón, empiezas con los vómitos y después mueres. Tristemente, una pareja quería mitigar este intenso frío que tenemos, estamos a 2 bajo 0, 4 bajo 0 es la sensación térmica. Ellos quisieron allá en el fraccionamiento Villarreal, meter este calentador para quitarse el frío, estaban con sus hijos, lamentablemente, esta joven pareja murió, milagrosamente sus hijos siguen con vida y no fue el único caso. Este es en el fraccionamiento Villarreal, esto sucedió el día de ayer y fueron descubiertos muertos 14 horas después, Guadalupe Araceli Martínez y su pareja José Manuel Cedillo Peña murieron intoxicados en el fraccionamiento Villarreal al pretender mitigar el frío cuando iban a dormirse, se les ocurrió meter el bracero a la recámara y eso les costó la vida. La pareja fue identificada por sus hijos, Blanca Gámez Martínez y Viviana Cedillo Montemayor, quienes informaron a las autoridades que a las 3 de la mañana, luego de todo el festejo del Año Nuevo y fíjate nada más, después del festejo, pues ya se fueron a dormir, tenían frío, metieron el bracero y fue hasta las 7 de la tarde cuando los hijos al ver que tenían todo el día sin salir, ellos se metieron a su cuarto, los niños dejaron a sus papás en su recámara, se metieron a su cuarto, pero vieron que sus papás no salían de la recámara, ¿por qué no sale mi papá? ¿por qué no sale mi mamá? tocan la puerta, no salen, abren la puerta y se encuentran, pues obviamente a sus papás ya muertos. Ese fue un caso, hay otro caso, hubo, bueno, en realidad hubo tres casos, otro caso que también concernó fue el de cinco niños en el fraccionamiento de los monos, cinco niños que meten también, ellos no, obviamente, los adultos metieron también un bracero y fueron, pues, para mitigar el frío y lamentablemente este tipo de cosas, aunque no tomamos la dimensión correcta y no sabemos o no queremos valorar lo que tenemos enseguida, la vida de nuestros hijos, afortunadamente estos cinco niños fueron rescatados con vida, milagrosamente fueron rescatados estos cinco pequeñitos, empezaron con los síntomas del me siento mal, me estoy mareando, empiezo a vomitar, ¿qué está pasando? y fueron rescatados, llegaron tres ambulancias al lugar y fueron rescatados, gracias a Dios fueron rescatados con vida, ahí tenemos a los niños, fueron trasladados a un centro hospitalario, mira, mira el bracero, o sea, de eso te estoy hablando, entiendo, me queda claro que el frío está muy fuerte, esos son los braceros, metes en una lámina, brasas o carbón y lo pones en casa y ahí lo dejas, pero el monóxido que emana precisamente de este bracero es el que te manda, cinco niños afortunadamente fueron rescatados con vida, pero sí, algunos inconscientes, algunos se reportaban graves en la mañana, afortunadamente ya todos están sanos y sanos, 7.31 en la mañana, dos grados centígrados bajo cero, sensación de cuatro bajo cero, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos vamos a conocer quién está a cargo ahora del DIF municipal con este cambio de administración, una administración que es histórica, la primera vez que tenemos una presidente municipal que es la licenciada Sonia Villarreal, hizo sus nombramientos, nombró sus coordinadores y directores de área, vamos a conocer quién está a cargo del DIF municipal, no se vaya cuando regresemos, 7.32 en la mañana, cuatro bajo cero. Constructoracazas.com Te ofrece casas completamente nuevas en fraccionamiento Los Laureles, ubicación muy cerca de todo, casas de dos recámaras, baño completo que incluye boiler de paso termosil, solar y aislante en toda la casa, protecciones al frente y vitro piso en todas las habitaciones, quedan pocas casas disponibles, llámanos y te programamos una visita para que las conozcas, informes al teléfono 795 05 39, construimos tu casa pensando en ti, casas.com, fraccionamiento Los Laureles, les desea que la paz, alegría y felicidad reinen en sus hogares en esta Navidad y muchos años de prosperidad. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente, ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial, contamos con el mejor equipo y personal, siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti, llámanos 7 82 39 33 o 8 7 8 143 80 73 frontera limpia piedras negras. Si sales de la ciudad en estas vacaciones, cierra bien las puertas y ventanas de tu casa, desconecta aparatos electrónicos y cierra llaves de agua y gas, encarga el cuidado de tu hogar a un familiar o persona de confianza, recuerda reporta cualquier emergencia marcando al 911 con hogares seguros fuerte Coahuila es. ¡Fuerte, fuerte Coahuila es! Para gasolineras, ¡en Gasco! Todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me rinde y me alcanza, ¡en Gasco! El mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza, ¡en Gasco! Para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza, ¡ven a Gasco! Donde se genera confianza, ¡en Gasco! 25 minutos y serán ya las 8 de la mañana, 25 de las 8, la temperatura en Piedras Negras se encuentra en 2 grados bajo cero, por eso ir al corte dije 4, porque la sensación corporal es de 4 bajo cero, abríguese bien, algunos mensajes, dice buenos días, lamentablemente la gente echa en saco roto tus comentarios sobre la peligrosidad del monóxido de carbono y del llamado del gas grisú. Fui minero y sé del tema, me queda claro que lo sabes, el tema del monóxido de carbono es de verdad muy, muy peligroso, hay que ser muy conscientes como padres de familia que introducimos a nuestros hogares para mitigar el frío de nuestros hijos, hay que abrigarnos bien, le decía yo, no hay necesidad de solamente dormir en pijama, póngase todas las chamarras que tenga, todos los suéteres, las sudaderas, todo lo que pueda hacer para mitigar el frío, pero no meta los braceros, eso es muy importante y sobre todo verificar que los calentadores de gas no tengan alguna fuga precisamente, porque por ahí también pudiera colarse el monóxido de carbono. Héctor Sergio, buenos días, éxito en el 2018, mis mejores deseos de Cecilia, ah, hola Cecilia Carlos, qué bueno que nos ves, un fuerte abrazo para ti, una excelente comunicadora, mi gran amiga Cecilia Carlos, gracias Ceci por vernos, fuerte abrazo para ti también. Dice una persona, para dormir calientito, Héctor Sergio, dormir con ropa gruesa, calcetas y gorra, y tantán, si quieres guantes, pero hasta calor te va a dar, cúbrete bien los pies y con eso tienes, fíjate, es cierto, un saludo Héctor Sergio para ti y un saludo para mi esposa, Griselda Alvarado y nuestros hijos, muchas gracias por verles dos. 7.36 en la mañana, hay cambios, obviamente en la administración municipal de Piedras Negras, ya tenemos a la primera presidente de Piedras Negras, que es la licenciada Zona Villarreal y obviamente en Roques, un área fundamental y muy noble es el DIF de Piedras Negras y tengo la licenciada Jessica Velázquez, ¿cómo estás? Muy bien Héctor Sergio, muy buenos días. Qué gusto recibir, tendrá 12. gracias igualmente. Pues tenemos un programa que hacemos de lunes a viernes en donde tocamos temas del municipio, temas de todo tipo, debatimos en política y nos interesa mucho tener un contacto permanente con la gente, entonces a veces la gente nos solicita algo, pregunta cuestiones y el DIF es una de las instancias más socorridas por los migrometenses. ¿Cómo te sientes en el nuevo cargo que tienes? Pues muy contenta, primero que nada, feliz año nuevo a todas y todos, pues con una gran responsabilidad que como bien dices, la primer mujer alcaldesa de Piedras Negras, Coahuila, encabeza hoy aquí la ciudad y pues una de las instrucciones prioritarias, esenciales, es el desarrollo integral de la familia. Y es por eso que hoy estamos aquí para lanzar un nuevo programa municipal que se llama Bebé Fuerte. Bebé Fuerte, generalmente y tradicionalmente se ha hecho por muchos años el tema del primer bebé que nace, obviamente va el presidente o la presidente en turno, en este caso Sonia. ¿Cómo les fue? Muy bien, pues ayer precisamente visitamos al primer niño, fue un bebé, un varoncito, sí, Maximiliano, y fue el primer beneficiario del programa Bebé Fuerte. Después tuvimos a Renata que nació en el hospital Salvador Chavarría y bueno, pues unos niños hermosos, ¿verdad? Por sí solos y luego pues más que fueron los primeros dentro del 2018. Es correcto. ¿Y este programa de Bebé Fuerte ¿en qué consiste, Jessica? Pues mira, es un programa municipal que por instrucciones de la alcaldesa Sonia Villarreal se lanza, se lanza a todas y todos las madres, familias que en situación vulnerable que requieran este apoyo. ¿Cuál es el apoyo? Es un programa que funciona a través de una corresponsabilidad. Es muy importante que los padres, las madres y los padres se hagan cargo de los derechos y de las obligaciones que tienen sus hijos, ¿verdad? Más en esta etapa prioritaria de cero a doce meses que pues ellos dependen cien por ciento de sus padres. Entonces, la corresponsabilidad inicial va a ser que cuenten con su acta de nacimiento, que tengan este su registro civil, que tengan este su examen del tamiz, sus vacunas al corriente y el municipio a cambio va a fortalecer a través de talleres, de cursos, este, el tema, por ejemplo, un tema muy importante que es el tema de cómo alimentar a tu bebé durante la lactancia. Ah, muy bien. Muchas veces, las madres, sobre todo cuando somos primerizas, ¿verdad? Sí. No sabemos cuál es el mecanismo correcto y bueno, pues aprovecho para invitar a en el DIF municipal, este, vamos a estar teniendo este tipo de pláticas, conferencias, que es un tema bien, bien importante, Héctor, el tema afectivo a nuestros hijos. Claro. Yo, yo definitivamente, yo creo que el mejor programa que puede haber y no tanto del gobierno sino de los padres es amarlos, quererlos y bueno, vamos a tener esos lazos afectivos, este, pues para poder fortalecer este tema, ¿verdad? Pues es un tema muy, muy noble, la verdad, del bebé fuerte, sobre todo el apoyo, como bien lo mencionas, a las mamás primerizas porque quizá por lo mismo de ser primeriza no saben qué hacer o no tienen la manera de, por ejemplo, algún requisito, el acta de nacimiento, todas esas cosas que mencionas, qué interesantes, y qué tienen que hacer las mamás, ¿se tienen que ir con ustedes? Sí, vamos a, explico rápidamente el mecanismo, estamos precisamente a partir del día de ayer, primero de enero, empezamos a iniciar estudios socioeconómicos, iniciamos en las partes prioritarias de la ciudad, como zonas de atención prioritaria, estamos implementando estos estudios y también les vamos a dar durante su primer año de edad lo que es la leche en los meses que corresponde, sus fórmulas, sus pamper, y bueno, ahí la alcaldesa tiene un, el día de hoy va a instalar un consejo que va a venir a fortalecer esto para que a través de los clubs, cámaras y asociaciones podamos ir fortaleciendo el programa, que vayamos creciendo juntos gobierno y sociedad. Eso es interesante, el crecer en equipo, ¿no? Ahí vemos precisamente las imágenes del primer bebé del 2018. ¿Esto en dónde fue, Jessica? Esa fotografía que estamos viendo ahí fue de Maximiliano, precisamente en el Seguro Social, fue nuestro primer bebé que nació a las 3.39 de la mañana y la segunda fotografía que estamos viendo es de Renata, que nació en El Salvador Chavarría. Ah, mira, qué bien. Dos mamás encantadas, muy contentas. Maximiliano es el primer bebé de la familia. Sí, ah, mira. Entonces, su mami y su papá están encantados. Pues, cómo no. Sí, y Renata es la segunda, este, la segunda niña de la familia. Entonces, iniciamos con un bebé, un hombre, un varoncito y una bebé, una, una mujercita en las primeras horas en las primeras horas de este 2000. Ahí les hizo saber la alcaldesa que, pues, eran los primeros beneficiarios de este programa. Ya invitamos a las mamás a formar parte de él y ya están empadronadas también. Ah, qué bien. Pues, muy contentas. Además que la alcaldesa les llevó su moisés y un obsequio ahí que, pues, estaba muy contenta. Mira, le hicimos que cargar a los bebés. Sí. Y luego ya no lo soltaban. Pues, estaba leyendo yo que, este, la primera mamá, el marido andaba trabajando y tuvieron que hablar, hey, vente para acá. Sí, dice que estaba, que ahí estuvo durante el parto y luego le tocó trabajar y ahí en la segunda fotografía van a decir ¿y por qué anda de azul? Estuvo encantadora la historia de Renata porque llegó con sorpresa a la mamá. ¿En serio? Era un, durante los nueve meses del embarazo le dijeron que era un varoncito. Ah, mira, después llegó la sorpresa de que era la primer niña del 2018. Suele pasar, hombre, suele pasar. Entonces hay que ver al ginecólogo porque le dijo que era niño y era niña, hombre. Bueno, estaba encantada, la verdad. Sí, excelente. Pues ahí está el tema, un programa muy noble, Bebé Fuerte y bueno, en esta administración que apenas comienza, que es de un año, pues, dan ustedes que redoblar esfuerzos porque hay que hacer muchas cosas en 365 minutos. Así es, son las instrucciones de la alcaldesa y invitar a todos. Si hay algún interesado, estamos de puertas abiertas en el DIF, nos pueden o llamar, nos pueden visitar. Ahorita estamos con todos los temas prioritarios que son nuestras niñas, los niños, adolescentes, las mujeres, la instancia de la mujer viene a fortalecer a través del empoderamiento al DIF municipal, las mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad. Excelente. Hay un programa para cada uno de ellos, pero hoy aquí estamos con Bebé Fuerte. Exactamente. Hoy tocamos el tema del Bebé Fuerte por el inicio del año y hace lo que se hace cada vez que nace un bebé a inicio de un año como el 2018. Y bueno, el DIF es una institución muy noble, hay que acudir, obviamente, hay que darnos de alta en los programas que tienen, el contacto será permanente. Decía Sonia en una entrevista que le hicimos hace un par de días que precisamente su administración será de puertas abiertas. Así es, son puertas abiertas y quiero aprovechar, Héctor Sergio, el día de mañana, si Dios quiere, miércoles a mediodía dentro de las instalaciones del DIF es el lanzamiento de este programa. Bien. Entonces, sí es importante que se acerquen y si no alcanzan a acercarse por el tema de que ya lo tenemos para el día de mañana, también, no se preocupen, recordemos que esto es a través de un estudio socioeconómico, va dirigido el tema de entregar el paquete de PAMPER, de fórmula a todas las madres y familias en tema de vulnerabilidad, más sin embargo, los talleres, cursos y el tema afectivo es para todos, eso yo creo que es algo fijo y es un tema que no hay estudio, ¿verdad? Pues qué bueno, qué bueno que inicien así, apoyando al que menos tiene y sobre todo, en este caso, a los bebés que acaban de nacer. Licenciada Jessica, muchas gracias por venir. Un saludo y feliz año nuevo nuevamente a todos. La licenciada Jessica Velázquez Castellanos con nosotros, ella es la buena del DIF, así que ya la conocen, estará con nosotros seguramente en programas posteriores, de acuerdo a los programas que se vayan generando, son las 7.45, tiempo de ir con el profesor Ernesto Ramírez Rueda que tiene una mención importante, es una mención muy interesante con el profe con los laureles. Adelante maestro, síguele. Buenos días Héctor Sergio, felicidades Jessy. A esta hora de la mañana tenemos una recomendación importante para usted, ya no pague más renta, ¿sabía usted que para renta es tirar el dinero de la basura prácticamente? Inviértale mejor a su patrimonio familiar, yo le tengo una real, real recomendación para usted y su familia, fraccionamiento Los Laureles, casas.com le ofrece, no hombre, casas completamente nuevas en fraccionamiento Los Laureles, excelente ubicación, muy cerca de todo, casas con dos recámaras, baño completo, además incluye boile solar y aislante en toda la casa, protecciones al frente y vitro piso, por supuesto en todas y cada una de las habitaciones, ya solo quedan pocas casas disponibles, que no te ganen la tuya compadre, llámanos y te programamos tu visita para que las conozcas, en este momento aparecerán los teléfonos en pantalla para que usted agende una cita, vamos, hacemos un recorrido con usted en el fraccionamiento, le mostramos una casa habitación, no, 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 mire nomás, comodidad, no, como si hubiese armado la posada, compadre, no, que bárbaro, no, no, papá mi rey, por supuesto, está brutal, es correcto, así es que, para que paga, o sea, aparte de que, oiga, vengo por la renta, ahorita no, venga el mes que entra, o sea, para que, mejor usted va, deposita su mensualidad y sabe que usted a esa casa, sí, dice mi mamá que no está, y mi papá que tampoco, ah, no, pues diles que salgan, que no le ganan al Calimán, mejor nombre, evite ese, ese, ese momento bochornoso, mejor deposite y usted ya sabe que esa mensualidad es para un futuro. Es correcto, es correcto, así es que, casas.com, en los fraccionamientos, los laureles, pausa comercial y regresamos con los deportes, no me le cambie, muy buenos días. Al terminar el día, aquí te enteramos de todo, no te pierdas el Esócalo Nocturno, sintonízanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche por Super Chat. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED, ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12,000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226, en Colonia Las Fuentes, o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. El gas más seguro, es el gas natural. Conagas te recomienda, si percibes un olor a gas, abre la puerta y ventanas, no acciones interruptores eléctricos, y en caso de persistir, contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia, 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas, siempre contigo. Conagas. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. 782-3933 o 878-143-8073. Frontera limpia, piedras negras. 7.50 de la mañana, agradecemos que permanezca con nosotros. Enred, espérate. Enred, todos se los hechos a detalle. Oye, iniciando el año y por supuesto que deseándole lo mejor a usted y a su sagrada familia. Lo mejor éxito, pero sobre todo, mucha salud en este 2018. Vamos con la información deportiva. Déjame comentarle que así quedaron ya definidos lo que corresponde a los playos rumbo. y a los que nos han preguntado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hablemos de los deportes. Muy buenos días. Núoderm. Muy sabroso, muy sabroso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Es el evento. Le agradezco. Dice, buenos días, ¿me puedes decir en qué número cayó la Lotería Nacional para la Asistencia Pública? Eso fue el domingo, el 31. Sí, sí te digo. Voy con Ricardo Bueno, que está precisamente en la presidencia. Ricardo, hola, buenos días, feliz año nuevo. Adelante. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenos días, te saludo en esta mañana desde la presidencia municipal, iniciando este 2018, y bueno, pues aquí como te alcanzas a ver en estas imágenes que te presento, la gente muy cumplida desde el segundo día de este 2018, bueno, pues ya vienen aquí a realizar su pago del predial, y bueno, pues con el incentivo de que al momento de realizar el pago de este 2018, bueno, pues acceden a este seguro contra desastres. Este seguro es completamente gratuito y cubre hasta 90 mil pesos. Así que, bueno, pues las oficinas de ingresos de la presidencia, bueno, pues estarán abiertas de 9 de la mañana, bueno, en este caso desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. También se encuentran con otros módulos en lo que es, bueno, echan el gol en un centro comercial en Soriana, para ser precisos, y otro módulo más que está en las fuentes para que la gente no se quede sin este seguro completamente gratuito. Héctor Sergio, recordar que si pagan en el mes de enero, pues, bueno, obtienen el 15% de descuento, y en el mes de febrero es el 10%. Cabe señalar, Héctor Sergio, que si no se realiza el pago en estos dos primeros meses del año, para marzo ya no se va a tener el seguro ni pagando un incentivo extra. O sea, solamente estos dos primeros meses del año es cuando se estará dando este seguro contra desastres, y cada señalar es que es totalmente gratuito. ¿Hay mucha gente en estos momentos ahí en el predial? ¿Hay fila? Así es, Héctor Sergio, aquí hay fila, corta fila, no es muy larga la gente que nos está viendo y que diga, bueno, pues voy a ir a poder, pero ya están muy a tiempo, yo creo que se hacen alrededor de unos 10 minutos, cuando mucho, aquí en la presidencia, pero pues también se cuentan con los otros módulos para la gente que ir por el sur de la ciudad para que no haga tanta fila para venir hasta acá, hasta el centro, bueno, pues pueda subir estos dos módulos, pero aquí hay poca la fila, Héctor Sergio, nos comentaban algunas personas que tienen aquí, llegaron muy temprano, algunos llegaron desde las 6 de la mañana, querían ser los primeros en realizar este pago, así que bueno, pues desde muy temprano la gente viniendo a realizar este pago, Héctor Sergio. Sí, y sobre todo que aprovechen precisamente el beneficio del seguro contra contingencias, que bien mencionas, asciende a 90 mil pesos, mucha gente dice, no, pero a mí qué me va a servir, cuidado, eh, cuidado, que Piedras Negras es el corredor de los tornados y hemos tenido contingencias muy duras, muy difíciles, en donde hay gente que ha perdido todo, de hecho hace un par de semanas se le otorgó el máximo monto a una persona que efectivamente perdió su vivienda a consecuencia de un incendio, porque también es esa, eh, o sea, puede ser un incendio, puede ser una tormenta, puede ser una inundación, puede ser cualquier contingencia, pues el seguro se aplica y entonces hay que tenerlo, hay que colaborar con el municipio, hombre, si queremos obras, pues tenemos que aportar al predial, que es una de las maneras más oportunas para que el municipio tenga o cuente con recursos y poder realizar muchas cosas para beneficio de nosotros. Ricardo, esto será, el pago de la Presidente Municipal será a las 10.30 de la mañana, estaremos pendientes en presidencia. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenos días, Héctor, creo que estaremos muy pendientes, pues con toda la información que se genere en este día, muy buenos días. Es correcto, buenos días, Ricardo, bueno, 8.2 en la mañana. Bueno, Denise, llegó una fotografía, eh, dice este texto y lo leo con mucho gusto, dice, hola Héctor Sergio, eh, soy la mamá de Javier, mi hijo es tu fan y hoy cumple 10 años, Luis Javier de la Colonia Bravo. Luis Javier, muchas felicidades de parte de tu mamá, de parte de tu familia, de parte de todo el staff de Red 12, los hechos a detalle, mi querido amigo Javier. Javier, aquí tengo un balón para ti, Javier. El día que quieras venir, Javier, esta es tu casa, Red 12 es tu casa y nosotros somos tus amigos. Javier, te invito a que vengas con nosotros a Red 12 para darte un fuerte abrazo. Me dice tu mami que quieres conocernos a Ramírez y a mí. Con todo gusto, aquí te recibimos, eh. Ven para acá, el día que puedas, un día que no haga tanto frío, ya que puedas, el balón aquí te lo guardo, muchas felicidades. Que Dios te conserve con mucha vida, Javier. Échale muchas ganas, échale ganas a la escuela y vive intensamente todos los días, Javier. Échale ganas, eh. Alegre siempre, que no te derrote ningún tema, eh. Échale muchas ganas, estás muy chavo, muy chiquito, así que 10 años. Aquí tienes tu balón y aquí tienes tus amigos y tu casa. Felicidades, Javier. Javier, 8 con 13 en la mañana, ahí está el saludo para Javier. Feliz año nuevo, Héctor. ¿Me puedes decir cómo están los puentes? Con todo gusto, Jaciel García, por favor, cruces internacionales. Lo que la gente pida, eso se hace aquí en el programa. Cruces internacionales, puente internacional número uno. Ya están las pulgas y también las líneas. Muy bien, excelente. Oye, qué bárbaros. Ya están las líneas de caseta a caseta, puente internacional número uno. A ver, ahí va la pulga, a ver si hay pulga hoy o no hay. ¿Hay o no hay? No hay. Ah, es que hoy es martes, qué burros hoy. Hoy es martes. Oye, como ayer, este, pues, se vive diferente la semana, ¿verdad? Oye, gracias, Jaciel. Hoy no hay pulga, pero sí hay puentes y sí hay líneas. Puente dos, señor. Vamos al puente internacional número dos. A ver, cruces internacionales llenos de caseta a caseta. A todos los paisanos, gracias por venir a México. Esperamos que la hayan pasado muy bien, en compañía de su familia, que se lleven un bonito recuerdo. Y recuerden que aquí tienen su casa, la frontera fuerte de México, Piedras Negras, Coahuila. Dicen muchos que es la puerta de Latinoamérica, otros dicen que es la capital del mundo. Pues, es Piedras Negras. Fuerte abrazo para ustedes. Gracias, que regresen con, con, bien a su casa, a buen puerto. Ocho de la mañana con 15 minutos. Tengo muchos mensajes de saludos, felicitaciones por el año nuevo. Gracias a su familia, no, hombre. Muchas gracias, Javier. No se preocupe, señores, vamos para servirle. Héctor Sergio, ¿no me has dado el número de lotería? Espérame tantito, pues, estoy al aire, espérame. Y aparte fue el domingo. Si te esperaste un día, que no te esperes unos minutos, ¿no? Espérame, ahorita te lo doy, con todo gusto. Dice, hola, buenos días, ¿me puede regalar un balón para mi nietecita? Dice, saludos a Claudia de parte de Ángel. Claudia, saludos de parte de Ángel. Ahí está el saludo. Dice, buenos días, ya supieron, dice, hola, Héctor, ¿ya supiste que el exalcalde Antonio Castillón no hizo entrega de la recepción a la alcaldesa entrante? Ah, muy mal, muy mal, Antonio Castillón, muy, muy mal. Independientemente que sea panista la nueva alcaldesa, pues, es un protocolo que marcas, ¿no? Ahí habla del profesionalismo, de la ética, ¿no? Muy mal el tema. Dice, al fin pristas, se llevaron computadoras, vendieron maquinaria que usaban en el municipio. ¿Qué esconden? Se llevaron bastantes computadoras, Héctor. Héctor, feliz año nuevo. No, bueno, muy mal, oye, deben de entregar, es la entrega-recepción, imagínate tú. Pero hay gente que dice, hay otras versiones que dicen que sí hizo, lo que pasa es que fue muy austera. Entonces, habrá que ver, ¿no? Gracias, feliz año nuevo a toda tu familia, Héctor. Gracias igualmente para ti también. 8.16, hago una pausa comercial, regreso con temas interesantes. Fíjese, apenas iniciamos el año, apenas inició una administración y ya hubo licencias, ya se pidieron licencias para el cargo, para poder contender a un puesto político en este año que es de elecciones. ¿De quién estoy hablando? Cuando regrese la pausa le digo de quién se trata. No se vayan. Nuestra generación busca respuestas, tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el 1 de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones. Instituto Nacional Electoral. INE. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila es la institución encargada de prevenir, investigar y perseguir los delitos de naturaleza electoral. Trabaja con autonomía técnica y funcional. Atención a los teléfonos. 844-434-0023 y 24. Extensión 6847. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales del Estado de Coahuila. El es Ricardo Anaya. Quiere ser candidato a presidente de México. Ha enfrentado al PRI como pocos. Ese PRI corrupto que le ha fallado a México se tiene que ir. Defendió a México en Estados Unidos. Es insultante y inacceptable. Y también en Canadá. La más competitiva de todo el mundo. Ha estado con grandes líderes mundiales. Siempre tiene presentes a sus hijos y a su esposa. Para él las familias mexicanas son lo más importante. Escribamos juntos una nueva historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. En diciembre nos preparamos para Navidad. Preparamos nuestras casas para estar en familia. Preparamos nuestro espíritu para renovar el cariño y los buenos deseos. Este año yo me he preparado de una forma muy especial. Estoy preparado para trabajar muy duro por ti y los tuyos. Porque la única manera de salir adelante es estando preparado. Yo estoy preparado y quiero que te prepares porque viene lo mejor para México. José Antonio Mí En 2018 decidiremos lo que es mejor para México. Ahora tendremos más opciones que antes. Además de partidos políticos, habrá candidaturas independientes. La ciudadanía puede ahora respaldar esta nueva opción. Si decides dar tu apoyo, escanearán tu credencial para votar y solicitarán tu firma en la app oficial del INE. Esto no compromete tu voto. Solo ayuda a las y los aspirantes a ser una opción más en las próximas elecciones. Recuerda, el INE protege tus datos personales. El primero de julio tú decidirás por quién votar. Instituto Nacional Electoral. INE Hay quienes te ofrecerán despensas, dinero, puestos. Hay otros que te asustarán y te dirán que los apoyos con los que cuentas serán retirados si no haces lo que te piden. Todo eso por tu voto. No te dejes engañar. Nadie te quitará los apoyos a cambio de votos. Si alguien te amenaza, denúncialos al 01-800-833-7233. FEPADE.gov.mx Defiende tu voto denunciando. Nosotros nos encargamos de hacer cumplir la ley. FEPADE. 8 de la mañana ya con 20 minutos, 8 con 20, la temperatura en un grado bajo cero. Le invito a que el día de hoy adquiera Periódico Zócalo, le invierta la información, vaya con su vocedor. ¿Sabe por qué le invito? Porque el día de hoy sale una entrevista que le hicimos a la presidente. ¿Por qué? Me están preguntando que por qué digo presidente y no digo presidenta. Porque es presidente, porque es activo, porque no dices la agenta del Ministerio Público, ¿verdad? Dices la agente del Ministerio Público. Por citarle solamente un ejemplo, pero bueno, eso lo vemos después. Hoy sale una entrevista que le hice a la presidente municipal de Piedras Negras, Sonia Villarreal. Le invito a que la vea porque detallamos muchas cosas. Mire, esa está. Entonces, trabajará Sonia y ahí sale el productor, sale Jaciel. Este, sí, claro. Sale el contador público, Francisco Juárez. Sale todo el equipo de Red 12, Ángel Gabriel Alvarado. Y bueno, pues acá estamos la licenciada y yo platicando sobre el tema de lo más importante de su gestión. Y es una entrevista de Laura Martínez Posada. Y le agradezco, por cierto, por esta entrevista que publicó hoy en Periódico Zócalo. 8.21 en la mañana, lamentablemente, y bien lo decía Ramírez, despedíamos el año con una nota muy desagradable. Estábamos cenando y de repente nos enteramos a las 7.40 aproximadamente de la noche, el fallecimiento del profesor Lucio Ortega, aquí en la avenida Carranz, a unos cuantos metros de Radio Soca. Un infarto fulminante en su vehículo acabó con la vida del profesor Lucio. Y en la mañana, el 1 de enero, fallece don Santiago Elías Castro de Hoyos, exalcalde de Piedras Negras, exrecaudador de rentas, una persona muy querida y muy conocida, PRIista, eso sí, de hueso colorado, muy colorado. Lamentablemente, don Santiago Elías Castro Escobedo murió. Fue alcalde de Piedras Negras en el periodo del 88-89. Fue presidente municipal de Piedras Negras, fue dirigente municipal del PRI, fue recaudador de rentas, fue coordinador de enlace sectorial de la Secretaría de Agricultura, muy cercano, una de las personas muy, muy cercanas al exgobernador y actual embajador de México en Cuba, Enrique Martínez y Martínez. Los restos del licenciado Santiago Elías Castro están siendo velados en funerales socorro a partir de hoy a las 11 de la mañana. Y mañana va a ser incinerado. Sus cenizas serán depositadas en un nicho en la Catedral Mártires de Cristo Rey. Descanse en paz, don Santiago Elías Castro Escobedo. Le mando un fuerte abrazo a mi querido amigo Tato Castro de Hoyos. Mi querido Tato, un fuerte abrazo para ti y toda tu querida familia. Que Dios les brinde pronta resignación ante tan irreparable pérdida. Sé lo que se siente cuando muere tu papá. Cuando muere un papá se siente horrible. Y por eso te mando un fuerte abrazo y de verdad que encuentre una pronta resignación ante esta pérdida tan dolorosa. Don Santiago Elías Castro Escobedo. Descanse en paz. Dos notas muy duras para finalizar el año y para iniciar el año. En el tema también político y deportivo, que no pueden estar peleados esos temas. El fallecimiento del profesor Lucio Ortega Ramírez, un ícono del béisbol, excelente pitcher, exdirector de fomento deportivo en reiteradas ocasiones. Él falleció el domingo por la noche y el lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, fallece don Santiago. De hecho, en la sesión de Cabildo, que se realizó ayer la primera, se guardó un minuto de silencio para honrar a la memoria de don Santiago Elías Castro. 8.24, voy con Ángel Robles. Precisamente, él se encuentra en un evento muy importante. Ángel, te escuchamos muy atentos. Adelante con tu reporte. Bienvenido. Héctor, Sergio Amigo, buenos días. Estamos en la ceremonia para reconocer al día del policía que en esta mañana la alcaldesa Sonia Villarreal, que se encabeza en este momento. Bueno, podemos ver ya en la presencia de funcionarios, pero sobre todo en los elementos de la Policía Preventiva Municipal, que hoy reciben como parte del reconocimiento de su trabajo. Bueno, este desayuno, en el que, bueno, en este momento se empiezan con los honores de la bandera, una ceremonia que va iniciando esto, Sergio, y que, bueno, permanecemos en estos momentos aquí. El enlace, que tengas buenos días. Buenos días. Pues ahí está el enlace de Ángel. Obviamente no se puede extender mucho porque es una sesión en vivo, pero le agradecemos. Ese es el tema, ¿no? Que conozcamos a detalle en el momento preciso, en el momento exacto, lo que sucede. Y ese fue un compromiso de Sonia con un servidor y con Red 12 y con el equipo de Super Channel. Transmitir los eventos así y lo que esté sucediendo en el momento. Por lo menos de 7 a 9 que tenemos el programa. Y ahí está, ¿eh? Le agradecemos mucho que nos dé la facilidad de hacer esto. 8 con 25 en la mañana. La temperatura en Piedras Negras se encuentra en 1 bajo 0. Pero hablando de política y de políticos, el día de ayer, 1 de enero, se realizó la primera sesión ordinaria de Cabildo. Ordinaria, no era extraordinaria, ordinaria. En donde se guardó un minuto de silencio en la memoria de don Santiago. Pero también hubo algunas peticiones. Por ejemplo, la exdiputada local, la licenciada Larisa Montiel, Luis, pidió licencia, pidió permiso para obtener una licencia y ausentarse de su carro. Y por qué, si es el primer día de labores, por qué, si es el primer día del año, por qué, si apenas va llegando a ese puesto. Hay que recordar que Larisa Montiel contendió en la pasada elección a la alcaldía de Piedras Negras. Y de acuerdo al número de votos, eso le genera que ocupe un lugar en el Cabildo. Ella pidió permiso para ausentarse de este puesto. Esta es la nota. Si bien tuvo una participación activa en la sesión de instalación, así como la primera ordinaria del nuevo Cabildo, Larisa Montiel, Luis, confirmó que solicitará licencia a dicha posición de manera indefinida, ya que no continuará en el cargo. La que fuera excandidata del Partido Acción Nacional argumentó que se trata de una cuestión de coherencia entre el decir y el hacer, ya que si bien la ley le obligaba a tomar protesta, ella había prometido no mantenerse en la regiduría. Por ello, el mediodía de este lunes, a través de una carta dirigida a la Secretaría del Ayuntamiento, Montiel Luis informó al municipio de su separación formal con el fin de que se informe al Congreso del Estado. Agregó que será el Poder Legislativo el encargado de dar trámite a su licencia, con el fin de que se designe como sustituta a quien se encontraba en segundo lugar de la lista de regidores propuestos en su planilla. Así las cosas, sería Linda Lisset Cobos Salinas quien, en caso de que los diputados locales lo avalen, ocuparía la segunda posición que tiene el Partido Acción Nacional en el nuevo Cabildo. Larisa Montiel indicó que en la carta de licencia también solicita que el proceso de sustitución se dé a la brevedad posible con el fin de que su partido tenga a los representantes que le corresponden. Yo acudí el día de hoy y además de protestar en la instalación formal de este cabildo, bueno, pues participé en lo que fue la primera sesión. Sin embargo, también soy una mujer de leyes y justamente en el uso de mi derecho a separarme del cargo, pues solicitaré licencia al cabildo para mi separación de manera indefinida a este cargo y para con ello, bueno, pues primero que nada ser congruente con las manifestaciones que yo expresé en su oportunidad, dar cabida también y además agilizar lo que sería la generación de la vacante de la regiduría que corresponde al Partido Acción Nacional y posteriormente pues que el Congreso del Estado llame a quien en el lugar que corresponde deba asumir el cargo considerando pues que esto debe corresponder a quien fue candidata a la primera regiduría de la planilla que yo encabecé. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. 8.29. Esta es la carta que Larisa Montiel presentó al Ayuntamiento de Piedras Negras y con gusto la compartió con nosotros y yo la comparto con ustedes. Dice, Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, presente. Larisa Montiel Luis, en mi calidad de décimo tercer regidor integrante de la fracción del Partido Acción Nacional de este Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, designación reconocida mediante publicación generada en el periódico oficial del Estado de fecha 07 de julio del 2017 ante su autoridad municipal, comparezco a exponer. Dice así esta carta de Larisa, que por así convenire mi interés con fundamento en lo marcado por los artículos 158K, fracción séptima de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, dice del Código Electoral de la Entidad y el 107 párrafo segundo del reglamento interior, vengo a solicitar se me otorgue licencia y se me autorice y en letras mayúsculas separarme por tiempo indefinido al cargo de regidora que he protestado. A ese propósito, autorizado que sea de su parte esa separación solicitada, pido, se ha puesto ello en conocimiento inmediato al Honorable Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para efecto de que sirva sancionar y convalidar tal autorización. Y en otro particular, Larisa Montiel Luis, ¿quién queda? Si le autorizan, queda la señorita Cobus, ella queda en sustitución de Larisa. Ya se dieron los cambios, ahí van los errores, ¿no? Poco a poco los movimientos, el ajedrez político se empieza a mover, obviamente tenemos un año electoral muy importante. 8.31, pausa comercial, no se vaya, regresamos con mensajes de Facebook, de Twitter, obviamente de el WhatsApp y también la presencia en el estudio de la licenciada Sandra Belén. Ayer fue lunes, pero hoy es martes y hoy tenemos su asesoría jurídica. Ya volvemos. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Radio Zócalo Noticias, el poder de estar informado. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Tele Zócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel. Amigo vaquerón, amiga vaquerita, luce en esta Navidad como Dios manda. Todo nuevo de Sombreros, Deldi y Valencia. Contamos con una extensa variedad de botas para dama, caballero y niños en marcas Río Grande, Cuadra, Justin, Tony Lama, Caborca y muchas más. Tenemos bota de niña y dama en pedrería. Chaleco de pluma de ganso. Tenemos la chamarra y chaleco en marca Denver. Tenemos tejana de fieltro y lana de pelo de castor. Bota seleccionada marca Cuadra. Ofertas, muchas ofertas en toda la tienda. ConstructoraCasas.com te ofrece casas completamente nuevas en Fraccionamiento Los Laureles. Ubicación muy cerca de todo. Casas de dos recámaras, baño completo que incluye boiler de paso termosil, solar y aislante en toda la casa. Protecciones al frente y vitro piso en todas las habitaciones. Quedan pocas casas disponibles. Llámanos y te programamos una visita para que las conozcas. Informes al teléfono 795-0539. Construimos tu casa pensando en ti. Casas.com, Fraccionamiento Los Laureles. Les desea que la paz, alegría y felicidad reinen en sus hogares en esta Navidad y muchos años de prosperidad. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. Frontera limpia, Piedras Negras. 16 minutos y serán las 9 de la mañana. Tengo bastantes mensajes. Héctor Sergio, buenos días. Feliz año de parte de la familia Espinosa Cumpián. Muchas gracias a la familia Espinosa Cumpián. Que Dios les bendiga. Héctor Sergio, muy buenos días. Felicítame a Juan Telésforo Tobar de parte de su señora Lupita, que lo quiero mucho. Hoy es día de los telésforos, Héctor Sergio. Felicidades, don Telésforo. Excelente inicio de año. Que la pase usted excelentemente bien. Dice, buenos días. Dice, yo quiero conocer a Chava, pues, la otra semana. La otra semana. Dice, hola, buenos días, Héctor Sergio. Feliz año nuevo. Disculpa la molestia. Alguien que me pueda donar un calentador de luz o un calentón de luz. No sé si es correcto eso. Para un señor, sí. ¿Es cierto eso? ¿Un calentón? ¿Cuáles son las pinzas o qué? Dice, un calentón de luz para un señor de la tercera edad. Tiene 87 años o unos cobertores. Véngase, véngase mañana en la mañana. Yo se lo doy. Yo le doy eso. Yo se lo doy. Vamos con Mario Alvarado, que tiene un reporte importante. Fíjate, precisamente hablando de ese tema. Gente que necesita de apoyo. Gente que necesita de colchas. Gente que necesita algo para mitigar el frío. Mario Alvarado. Chú está ahí, precisamente en ese punto. Adelante, Mario. Te escucho. Buenos días. Muy buenos días, doctor Sergio. Muy buenos días a todos los televidentes de Super Channel 12. Y en esos momentos, pues, nos encontramos en la colonia a periodistas. Y, pues, como lo comentas, tocando el tema de este intenso frío que estamos registrando en la ciudad de Piedras Negras, pues, decidimos entrar a la casa de una familia que, pues, bueno, a simple vista, pues, no había una situación tan precaria en la que, en la que, lamentablemente, estamos, pues, viendo la situación de la familia, estamos viendo cómo vivían. Y, pues, imagínate, doctor Sergio, estamos tocando el tema por la tragedia que sucedió ayer, de que, lamentablemente, pues, una pareja falleció por intoxicación, ¿no? Y, pues, hasta pareciera que el nuevo municipio se ha olvidado de estas familias. Y vamos a entrar, doctor Sergio. Ya tenemos autorización tanto de la señora y la familia. Ellos son la familia Hernández Zapata. Que, como le comentaba yo, le preguntaba a la señora cómo hacían para mitigar el frío de estas bajas temperaturas. Y, como lo ves en la imagen, doctor Sergio, es, pues, con una lombrita. Y esta misma lombrita, pues, funciona, ¿no?, para cocinar los alimentos. Muy ricos. De hecho, ahorita nos vamos a entrevistar un poco con la dueña de esta casa. Buenos días, señora. ¿Cuál es su nombre? Blanca. Señora Blanca, estamos en vivo para Red 12, con Héctor Sergio. Y huele muy rico su comida, ¿eh? Primero que nada, feliz año. ¿Cómo la pasó? Aquí, pues, dormido, justo más porque estaba bien frío. O sea, nada, pues, estaba frío con el niño y todo eso. Señora, pues, el municipio me contaba ahorita que hasta pareciera que los han olvidado. Me contaba algo sobre este techo, ¿verdad? Sí. 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 Ya tiene un año que, pues, ya salió y, pues, él nunca lo echó. Yo nomás lo que quiero que él... Pues, me lo echó el techo. Sí. El piso me lo echó a mí y a mi nuera. Estoy muy agradecida con él porque se comportó muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene viviendo en esta colonia? Desde el entorno de allá, mi familia mía, mis papás y todos ustedes ya fallecieron. Sí. Yo tengo que 26 años estar viviendo. 26 años. 26 años. Pues, bueno, Héctor Sergio. 26 años viviendo así, Chu. 26 años viviendo aquí, en esta misma casa. En esta misma casa. Sí, Héctor Sergio, efectivamente. Bueno, pues, está... es un... es... digo, el riesgo es ese, ¿no? La leña al interior de la casa. Sí. ¿Qué es lo que dice Héctor Sergio? Mientras no lo muevan, ellos aquí nacieron, aquí han crecido y, obviamente, aquí piensan... Aquí piensan vivir toda su vida, porque prácticamente eso es lo que ha venido ocurriendo durante 26 años. Y, pues, bueno, es la situación, como te comento, es una vivienda un poco olvidada, como podemos ver. De hecho, hasta para que la vivienda tenga un poco de luz, pues, utilizan muchas extensiones. Esto también es otro riesgo. Es otro riesgo. Es cierto. Esperemos sí que las autoridades tomen cartas en el asunto y también, pues, échenle un poco la mano, ¿no? De su parte, ¿no? Claro. No... hay que... Olvidarnos. Olvidarnos de que ellos también están aquí. Que cumplan con la promesa, ¿no? Les prometieron un techo, pues, que les cumplan, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, bueno, Héctor Sergio, pues, con esta imagen me despido. Te voy a presumir a algo que... que me van a invitar, ¿eh? No, bueno. Las tortillitas, papá. Las tortillitas de harina. Otecar, se ve que tiene buena mano para las tortillas, mi querido Mario. Pues, mira, tú, tú, ¿no irás? No, qué bárbaro. Sí, sí hay para llevar con todo gusto, ¿eh? Sí, claro. Ahorita le voy a decir que si nos... que si te manda ahí unas tortillitas. Y, bueno, con este frío, pues, la verdad que antoja, ¿eh? Gracias, Mario. Buenos días. André, buenos días. 20 minutos y serán las 9 de la mañana. Bueno, así lo vive la situación del frío. Y no solamente en ese hogar, ¿eh? Cientos de familias de piedras negras, lamentablemente, viven esta situación. Mucho cuidado con esos braceros. Ya conocemos el resultado. Cuidado, inicia el año nuevo, ¿eh? Año nuevo, vida nueva. Así es, de fácil. Año nuevo, vida nueva. Y, ¿por qué no? Viejo nuevo o, a lo mejor, novia nueva, ¿no? ¿Quién sabe? Hay procedimientos legales para tener eso. Por ejemplo, el divorcio. Licenciada, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz año a todas aquellas personas que todavía están descansando en casita y que todavía no entran a bajar. Pues, muchos saludos. Y sí, ¿eh? Año nuevo, vida nueva, esposo nuevo. Antes de todo eso, hay que hacer las cosas legales porque recuerden que tenemos una situación jurídica que cuidar. Tenemos una situación, un estatus que tenemos que llevar y tenemos que establecer. Y, ¿cómo no? Pues, está el procedimiento del divorcio, ¿no? Sí. Algunas personas lo ven mal ante los ojos de Dios, ¿no? Porque juntos hasta que la muerte no se pare. Pero otras son de mente más abierta y, bueno, están en consecuencia de un divorcio. Y, ¿por qué no? A veces es necesario antes de ser de otras cuestiones. Pero, bueno, hoy en día se puede realizar este tipo de procedimientos de divorcio. Ya no es como antes, que eran cansados y que duraban un año, dos años, tres años, por todos estos tipos de cuestiones que existían, ¿no? Las causales de divorcio que antes hacíamos, que teníamos que ir a terapias, a las famosas terapias para ver si se podía reacomodar el matrimonio, o sea, ver si se podía otra vez hacer. Pues, ahora ya no es necesario. Las leyes han cambiado y ahora con el simple hecho de ya no querer estar con una persona, se puede tramitar el divorcio de una persona. O bien, las dos personas, si están de acuerdo, puede ser de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, ahora es muy fácil hacer un procedimiento de divorcio a diferencia de los años pasados. Y, bueno, no es necesario tener tantas consecuencias, no es necesario hacer tantos trámites administrativos, sino bien, si estás de acuerdo, pues muy padre. Me atrevo a decir que en 20 días, si las dos personas están de acuerdo, el procedimiento está realizado. Y si no están de acuerdo, bueno, es un poquito más, porque hay que emplazar a la persona, hay que notificarle este procedimiento. Pero de igual manera, lo primero que se decreta es el divorcio y, bueno, ahí ya vienen sus consecuencias, ¿no? Porque es el divorcio, la pensión alimenticia de los menores, la sociedad conyugal, como bajo qué régimen se casaron. Y todas estas cuestiones que vienen dentro del procedimiento. Pero, en primera instancia, lo que se resuelve de inmediato es el divorcio. Es que muchas veces la gente dice, ya nos casamos, pero ya no nos llevamos bien. O sea, es que quédate con las cosas, ahí está todo, hasta con el perro, quédate, yo ya me voy de la casa. Sí, pero tú tienes que hacer un proceso. O sea, separarte no significa ya divorciarte. No, no, y hay un mito, hay un mito que las personas buscan mucho y dicen mucho. El mito es de que con el simple hecho de estar separados 10, 15, 20 años, automáticamente es el divorcio. No sé dónde lo sacan o por qué lo dicen, pero eso no es así. Así como hiciste un trámite administrativo para casarte, que llevaste papelería y que hiciste y que llevaste y que pagaste incluso, de la misma manera tú tienes que hacer los procedimientos para que esta disolución, este contrato quede completamente terminado, finiquitado. ¿Qué es esto? Tú tienes que hacer el procedimiento porque por simple separación no se decreta el divorcio. No se da el divorcio. Lo tiene que hacer en una sentencia definitiva y esto solamente lo puede hacer un juez. Un juez de lo familiar que aquí en Piedras Negras está, el juzgado familiar que ahora es oral, ¿verdad? Ahora las audiencias son orales, ahora vamos todos a una audiencia y ahí se resuelve en definitiva lo que está pasando, ¿verdad? En el procedimiento, pero como mencionaba antes, no con la separación de las personas se decreta el divorcio. Hay muchas personas que dicen, es que yo ya no sé dónde está mi marido, yo ya no lo he visto, yo ya estoy casada, tengo o en unión libre con otra persona, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Hay diferentes tipos de procedimientos de divorcio en lo que se puede realizar. Por ejemplo, es el procedimiento por las publicaciones por edicto. Nosotros no sabemos dónde está la persona y yo me quiero divorciar. Es un poquito más costoso porque las publicaciones son costosas y, pero bueno, vale la pena, ¿no? Vale la pena estar bien, estar en un estatus jurídico bien. Y bueno, estas publicaciones se hacen y también se hacen una búsqueda en todas las dependencias de gobierno para ver si esta persona hace su manifestación, que tiene 30 días para manifestarse a partir de la última publicación del periódico oficial para donde se le dice, ¿no? Que hay un procedimiento en el juzgado tal, con un número de expediente tal y que tiene 30 días para manifestar lo que a su favor le corresponda. Y si lo hace, pues qué bien, ¿verdad? Vamos a ver qué manifestación hace. Igualmente, si contesta, se decreta el divorcio, pero si no contesta, se decreta la rebeldía y de igual manera el divorcio está decretado. Vamos a hacer una pausa. Ya tengo varias preguntas para usted, licenciada. Preguntas, yo me casé en el 2005, ¿cuál es la diferencia de divorcio, divorcio exprés, etcétera? Entonces, hacemos una pausa, comercial, no se vaya. Si usted está en ese proceso, lamentable obviamente, pero a lo mejor necesario de divorciarse, pues quédese con nosotros, tenemos a la licenciada Sandra con ese tema hoy. No se vaya, ya volvemos. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Hola, soy Jacobo Rodríguez, y en este mes navideño, Ford tiene este regalo para ti. Llévate un Ford Figo con 2,000 pesos de enganche y mensualidades de 5,000 pesos. Aprovecha esta gran promoción que no puedes dejar escapar. Es el momento de estrenar el Figo de tus sueños en esta Navidad. Visítanos y estrena hoy mismo. Atrévete a ser diferente y compra un Ford. Jacobo Rodríguez Motors. Su agencia Ford en Piedras Negras. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Compruébalo. Te esperamos. Reservaciones al 878-783-0646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Doce minutos y serán las 9 de la mañana. Tengo mensajes en el tema del divorcio. Estoy tocando el tema del divorcio con la licenciada Sandra Belén. Dice, licenciada, buenos días, una pregunta. Yo me divorcí en el 2008, pero nunca saqué la hoja que debo llevar al registro civil para que me lo den de baja. ¿A dónde puedo asistir? Bueno, primero que nada quiero que sepa que usted sigue legalmente casada. Usted no ha terminado el trámite del cual usted empezó y no lo terminó. Muchas personas piensan que con darle la sentencia definitiva del divorcio usted ya está divorciada y quiero que sepa que no. Que el trámite concluye cuando usted va y paga a la oficialía del registro civil exclusivamente donde usted se casó. Si usted se casó aquí en Allende, Rosita, Nava y toda esa región, usted tiene que ir exclusivamente a la oficialía donde se casó y ahí le van a expedir su acta de divorcio. Así como le dieron su acta de matrimonio, así le van a dar su acta de divorcio. Si no lo ha sacado, hay que ir con un abogado para que empiece otra vez el trámite, el último trámite, ¿no? Para que pida la duplicidad de los oficios y así usted pueda ir a sacar su acta de divorcio. Muy bien, otra pregunta. Dice, hola, buenos días. Yo estaba casada en Estados Unidos, ya no vivo con esa persona. ¿Me puedo casar en México? No, usted, bueno, todo se puede en esta vida, quiero que sepan, pero es ilegal su matrimonio porque primero en hecho, primero en derecho. ¿Qué quiere decir esto? El primer matrimonio que usted hizo es el legal, es el válido. Entonces, si usted se casa aquí, pues está cometiendo primero un delito, ¿no? Por falsificar y estar en muchas cosas, cuestiones legales. Pero bueno, puede hacer su trámite de divorcio. Usted tiene la ventaja si puede estar en Estados Unidos o si lo puede tramitar aquí. Aquí en México es un poquito más costoso porque todos los documentos que usted utiliza o utilizó tienen que ser traducidos, ¿no? Bien. Al español. Entonces, busque la manera más cómoda, más fácil, pero se puede divorciar. Bien, otro mensaje. Dice, buenos días, yo me casé en el 2005, duré solo tres años. Me casé en el 2005, duré tres años, me separé. Quiero divorciarme, no hay hijos ni bienes de por medio. ¿Cuánto me sale un divorcio? Es aproximado, ¿eh? Muchos abogados manejan su tarifa, muchos están súper elevados, muchos están muy económicos. Hay abogados de oficio donde no se les cobra absolutamente nada, le hacen un estudio socioeconómico y depende su situación económica, es lo que les cobran o simplemente no les cobra nada. Es depende de donde usted vaya, con quién vaya y, bueno, es variable la cantidad según el abogado que usted tenga. Otra pregunta. Dice, hola, Alic, buenos días. A mí me pasó al revés. Yo me casé aquí en México, pero mi divorcio lo hice en Estados Unidos. ¿Es válido? Sí, es completamente válido. Mientras usted haga las cosas legales, es completamente válido. Y si se notificó a la otra persona y si la otra persona se emplazó y si la otra persona no contestó, es igualmente. Usted está divorciada mientras tenga su acta de divorcio, ¿verdad? Claramente, porque si no la tiene, pues seguimos en las mismas. El procedimiento no ha concluido y usted sigue casado. Dice una persona, Héctor, ¿dónde puedo conseguir un abogado de esos de oficio? Los abogados de oficio se encuentran en las instalaciones del Poder Judicial, exactamente en el lado izquierdo, donde están los edificios de los juzgados. Ahí usted, en la planta alta, usted puede preguntar por los abogados de oficio y ahí ellos les dan una ayuda, les dan una asesoría y, bueno, ya los pueden hacer ayudar en cualquier trámite. Dice, hola, yo me casé en Estados Unidos. Yo me casé allá y aquí con el papá de mis hijos y solo me divorcé aquí. ¿Cómo procede en Estados Unidos? Depende, porque al momento que usted quiera una pensión o quiera ya hacer cobros, se le registra, se le registra que usted ha sido casado o tiene dos y, como les decía hace un ratito, primero en hecho, primero en derecho, ¿no? Si usted o si el señor sí hizo el trámite y usted lo desconoce y ya metió el seguro a la otra persona, bueno, pues usted ya queda afuera, pero, bueno, hay que investigar, hay que ver ahí en las oficialías, ver exactamente si el señor sigue casado con usted, si ya se divorció y usted lo desconoce y ya tiene a otra persona en el seguro. Muy bien, ahí está el tema. ¿Cuál es la diferencia de un divorcio a un divorcio exprés? El divorcio exprés tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja principal, número uno, es que inmediatamente en 15 días o antes está el procedimiento administrativo, ¿qué es esto? Y el requisito que debe de ser es no tener hijos y si tienen, que ya sean mayores de edad y que ya no perciban una pensión alimenticia, si tienen bienes que sean repartidos o que no hayan tenido, para que se pueda dar este procedimiento súper rápido, así como lo dicen, un divorcio exprés, porque de lo contrario estaríamos haciendo un divorcio incausado y siguiendo todos los requisitos, todo el convenio que nos marca la ley para la familia, que es la pensión alimenticia, la convivencia con los menores, la separación de los bienes, quién va a ser administrador de los bienes, quién se le va a dar la pensión alimenticia a la mujer, si se casaron por bienes separados o por sociedad conyugal, entonces de igual manera es rápido y si los dos están de acuerdo, pero se tienen que ver todos estos intereses que la ley lo marca en el convenio. Muy bien, dice, hola, pregunta, si yo estoy divorciado, solo me llegó el aviso de demanda y ya no me llegó la confirmación del divorcio. No, no le tiene que llegar la confirmación del divorcio, se le notifica a su abogado, por eso usted solo en juicio no se puede representar, por eso somos los abogados para representarlos ante la ley y bueno, ya su abogado no lo notificó, se le notifica al abogado o simplemente se le notifica por estrados, como usted no contestó la demanda, se le notifica a la rebeldía y se notifican por estrados, ahí en el juzgado a la entrada hay una libretita donde son las notificaciones de todos los expedientes donde usted puede ver que el procedimiento se hace legalmente. Ahora el juzgado está notificando las sentencias definitivas y bueno, pues sí puede ir a su casa, pero de lo contrario no tiene nada que ver, el hecho que no le hayan avisado, vamos a ver cómo se hizo, si se hizo por rebeldía, pues ahí está en el juzgado en los estrados. Dice la última pregunta, dice, yo me quiero divorciar, tengo siete años separado, tengo dos hijas pero ya están casadas, sin embargo, fíjate, ya están casadas pero son menores de edad, ¿cómo le hago? ¿Cómo se van a casar si son menores de edad? Bueno, pues hay que ver en qué situación están, ¿verdad? A lo mejor quiere decir que no están casadas legalmente, a lo mejor se emanciparon y bueno, hay que ver esta situación, ¿verdad? Pero sin lugar a duda hay que comprobar y aprobar en juicio para que usted no otorgue la pensión alimenticia y que hay que comprobar que estas chicas ya no viven en casa y que usted ya no está al lado materno y bueno, hay muchas cuestiones que hacer, pero bueno, en primera instancia el divorcio se decreta. Se decreta el divorcio, ya nos vamos, cuatro minutos para que sean las nueve. Licenciada, le agradezco mucho su visita. Muchas gracias, muchas gracias, yo les deseo un feliz año 2018, que sus metas y deseos se cumplan y bueno, aquí los esperamos con más asesorías jurídicas. Ya sabe, la licenciada Sandra Belén Jara con nosotros, 878-133-3779, es en la línea directa con la licenciada Sandra. Mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz, en esta edición número 482 de Red 12, los hechos a detalle, los dejo en buenas marcas. El profe Pedro, profe, ¿qué tema hoy, mi profe? No bañar al bebé al nacer. No, ah, caramba, está bueno el tema. Fíjese el tema, no bañar al bebé al nacer, porque no hay que bañarlo, si tiene todo bien, todo lleno de líquidos. El profe les dice, porque gracias, yo soy Héctor Sergio, le espero mañana, feliz año nuevo, abríguese bien y pásenla bien. ¡Gracias!